Hola mi amor Hola mi amor Amor, mire, le compré el álbum que usted tanto quería Pero está descargado ¿Y el cargador? El cargador Sí, el cargador Fui por el cargador, amor Bueno, amor Amor Amor, debe estar haciendo las tareas en ese cuaderno Mire, le compré el portátil para que haga las tareas ahí Ay amor, tan bonito, gracias Pero está descargado, amor Y el cargador Voy a traerlo, amor Hola amor Mire lo que le traje al niño, amor Ay amor, tan bonito Me imagino que trajo el cargador El cargador No amor, no trajo el cargador y está descargado Pero voy a ir a traer el cargador, ya vengo amor Amor Imagínese Ahora si no se me quedó el cargador Y el regalo de Omar Y el regalo de Omar Amor Amor Gracias.